Pues ahora sí, aquí estamos chicos, bienvenidos y vamos a comenzar este directazo de The Creeping Flesh ¿Os gusta el título que le he puesto? Eso significa la carne que se arrastra Chicos, y sí, la carne que se arrastra, y hablando de la carne que se arrastra Bueno, me estaba riendo ahora de una cosa, porque hace unos momentos me estaba pasando una cosa por aquí Me estaba riendo un poquito, pero sí La carne que se arrastra, el título, ojo, el título lo he puesto antes de eso que me ha hecho reír, que conste Aquí no hay ningún arrastrado, más que los zombies que vamos a matar De ahí viene el título, The Creeping Flesh Espero que os guste, y como siempre digo, en la descripción tenéis el canal de Alex Subaru, Ciencia y Tecnología Que es mi segundo canal, donde vamos a hacer el directo, donde estamos de directo Y donde ahí os vamos a ver The Creeping Flesh Nos vemos, en un momentito